...pues ya hemos notado una madrugada y una noche... ...el momento que se ha puesto el sol... ...con temperaturas absolutamente gélidas... ...mucho, mucho frío... ...y encima cuando soplaba el viento... ...pues lo que hacíamos aquí de la sensación térmica... ...eso de estar a 3 grados... ...en el momento que se pone el sol... ...a las 6 de la tarde... ...pues lo cierto es que estamos prácticamente... ...en invierno, estamos en diciembre... ...al fin y al cabo... ...como decimos vamos a ir con esas temperaturas... ...mañana va a ser también un día muy muy frío... ...pero... ...aquellos anuncios que había hace ya una semana prácticamente... ...de que iba a nevar... ...pues va a ser complicado que nieve sobre todo porque... ...el cielo va a estar relativamente despejado... ...es decir, en cualquier caso nos esperan para mañana... ...casi casi ni precipitaciones... ...lo hemos dicho en más de una ocasión... ...en condición sine qua non... ...para la nieve... ...que haya una temperatura lo suficientemente baja... ...y que precipite... ...de alguna forma... ...es decir, lógicamente... ...si no cae algo del cielo... ...malamente puede caer nieve... ...ni nieve ni granizo... ...ni lluvia... ...lógicamente necesitamos esas precipitaciones... ...que como decimos en principio... ...pues para mañana no se las espera... ...ahí tienen ustedes a Dora... ...perfectamente delimitada esa espiral nubosa... ...que durante toda la madrugada... ...pues nos ha lanzado... ...este que ha sido... ...el primero de esos frentes... ...que irán afectando... ...a la península ibérica... ...pues tenemos un frente... ...tenemos... ...esa serie de frentes... ...en más de una ocasión hemos hecho la analogía... ...de como si fuera la rueda de un carro... ...y cada uno de los radios fuera un frente... ...como ven... ...enroscándose sobre sí misma... ...dora una borrasca muy profunda... ...que está causando algunos problemas... ...porque como ven en esta zona las isobaras... ...están muy juntas... ...no en nuestra zona... ...que a pesar de que estamos notando... ...viento un poquitín más fuerte... ...de lo habitual... ...no estamos notando ciertamente... ...rachas de viento... ...muy, muy, muy fuerte... ...lo que se está mostrando... ...es ese viento frío... ...y húmedo procedente... ...del noroeste... ...al fin y al cabo pues como ven ustedes... ...estamos hablando de... ...de viento que procede... ...de latitudes árticas... ...Dora va a ir derivando... ...va a ir cruzando... ...Francia como ven ustedes... ...acercándose mucho... ...como ven ustedes rebobinamos... ...tenemos ese primer frente... ...que es el que nos ha pasado hoy... ...tenemos este segundo frente... ...y un tercer frente... ...que son los que vamos a ir teniendo... ...Dora como decimos... ...empezamos a seguir la pista... ...en Islandia... ...bajó... ...por las islas británicas... ...va a cruzar Francia... ...y va a acabar pues prácticamente... ...extinguiéndose... ...en el sur de Francia... ...zona de Niza... ...ya en el Mediterráneo... ...como ven ustedes ya con... ...con mucha... ...menos fuerza... ...en cualquier caso... ...seguimos teniendo... ...frentes... ...la dinámica... ...es en esta época del año... ...que detrás de una borrasca... ...venga... ...más o menos otra... ...para el sábado... ...y el domingo... ...como ven ustedes... ...la situación va a estar... ...meteorológicamente... ...muy tranquila... ...pero con mucho frío... ...con temperaturas mínimas... ...de un grado... ...dos grados... ...heladas... ...pero fíjense que para mañana... ...tenemos una temperatura máxima... ...de seis grados... ...a partir de cuatro... ...por abajo... ...empieza a helar... ...con lo cual... ...dense cuenta que en el momento... ...en el que más calor va a hacer mañana... ...vamos a estar muy poquito... ...por encima del límite de la helada... ...o sea, va a ser... ...va a ser un día... ...muy frío... ...de brasero... ...barra candela... ...para el domingo... ...mejora un poquitín la situación... ...pero vamos un poquitín... ...dos grados... ...sigue helando... ...de temperatura mínima... ...y nueve grados... ...que es una temperatura... ...ciertamente fría de máxima... ...el lunes... ...vuelven las precipitaciones... ...y también... ...el martes... ...a partir del miércoles... ...la situación... ...mejora algo... ...como ven ustedes también estamos... ...lo que hemos dicho muchas veces... ...en el momento en el que se nubla... ...la temperatura... ...sube... ...como es lógico... ...tiende... ...tiende a equilibrarse... ...en cualquier caso... ...como ven estamos ya en unos niveles... ...típicamente invernales... ...de nuestra zona... ...un grado... ...dos grados... ...cinco grados... ...tres grados de nuevo... ...el miércoles... ...en el momento que se van a retirar... ...un poquitín las nubes... ...estamos... ...con unas temperaturas... ...como decimos típicamente... ...invernales... ...aunque no lo parezca... ...como decimos estamos acabando... ...el año... ...el tiempo que vamos a tener para mañana... ...vamos a empezar con intervalos... ...de cielo nuboso... ...no se descarta... ...algún chubasco... ...a primeras horas... ...sobre todo en la zona de la subbética... ...en nuestra zona la cosa va a estar más tranquila... ...estimos vamos a tener intervalos de nubes... ...pero a lo largo del día... ...se van a ir abriendo... ...grandes claros... ...atención al viento... ...mañana si puede haber alguna racha... ...de viento... ...muy fuerte... ...en zonas altas... ...o sea la gente que esté en la sierra... ...con la aceituna... ...pueden notar que en algún momento... ...el viento estorbe... ...estorbe bastante... ...por lo demás la temperatura prácticamente... ...sin cambios con respecto a hoy... ...como decimos... ...mañana... ...sábado y el domingo... ...frío... ...mucho frío... ...algunas nubes... ...pero no se espera lluvia... ...a partir de lunes sí que volverán las lluvias... ...por mi parte nada más... ...si le apetece y no tiene nada mejor que hacer... ...nos vemos a la vuelta del puente... ...hasta ese momento... ...cuídense... ...abríguense... ...sean responsables... ...sean felices... ...y no me sanifelen.